Música Iru, ¿alguien nos está hablando? Si, pero, ¿de dónde vienes? Shhh, despacito, despacio Hay que escuchar al lado, hay que escuchar al vientre Iru, ¿pé? Recojan las redes, se nos escapó, carajo Vamos a navegar hoy, no hay humo, no hay bien, cerquita del agua, allá en la isla Todo se escucha mejor, todo se aclara Guau, ¿viste eso, Iru? Ay, sí, es hermoso, brilla El pez de plata, ahí viene El pez de plata, ahí viene Gracias.